Misma seguridad de higiene, pero distintas limitaciones donde se practica algún deporte de contacto. Sobre todo porque las técnicas más se complican, ya que no se puede hacer el contacto físico. Seguimos ese protocolo que nos marca la Federación de Bolsillo, que no puede haber contacto continuo, pero sí es verdad que nos deja trabajar el saco, el anteletas. Y entrenamientos personales, deporte para cultivar la serenidad necesaria para aceptar el...